Tal vez tú eres Sagitario, pero tienes la Luna en Capricornio y tienes el Ascendente en Cáncer. Por eso es importante saber cuál es mi signo, mi Ascendente y mi Luna, para de esta forma escuchar los tres signos y entender un poquito más de cómo soy yo. Eso hablando solamente en Sol, en Ascendente y en Luna. También es muy importante saber cómo es tu actitud, cómo son tus pensamientos. Las oportunidades están, yo te estoy diciendo, está Júpiter haciendo una súper trígono a la casa cuatro, que está haciendo una conjunción preciosa a la casa dos, o sea, al hogar y al dinero. Pero si tú inmediatamente dices, ah, ya no creo en esas cosas, pues no te va a salir, mi amor. Por más que te diga yo que esto es oro molido, pues tú no lo vas a aceptar, porque también es nuestra actitud. Lo importante de saber de los climas astrológicos, de la astrología y demás, es que está, es generalizado, pero con mucha profundidad y con muchos puntos exactos, que nos corresponden a cada uno de nosotros saberlo canalizar, saberlo manejar y ver el lado amable. Yo no puedo evitar la similitud que hay en cada uno de los signos. Los aries son aries, los tauros son tauros, los virgos son virgos.